Hola a todos, me realizabas en un vídeo anterior una consulta que era si no dispongo de un soldador para poder realizar una soldadura que tenga en una placa, que tenga que realizar una puntualmente o por ejemplo en un bando a distancia que se me haya partido las soldaduras del diodo infrarrojos que lleva en la parte frontal, por lo tanto si no tengo un soldador para poder hacer la misma ¿cómo puedo improvisar un soldador? ¿cómo lo puedo hacer? ¿cómo lo puedo unir? pues bien, se puede improvisar un soldador de forma relativamente muy sencilla prácticamente al alcance de todo el mundo, vamos a verlo después de las pruebas que he estado realizando, lo que no funciona, ya os digo que no importa que lo pruebéis es improvisar un soldador con cable flexible, el típico cable eléctrico, le damos unas cuantas vueltas en el extremo de una madera e intentamos que suelde el mismo, el mismo no va a soldar adecuadamente se os va a pegar la puntera a la soldadura, se os va a quedar unida y es porque la superficie de cobre que tiene es tan ínfima, es tan pequeña que no retiene, no perdura el calor que le podamos aplicar por lo tanto, el tema del cable flexible, olvidadlo hice ya otro vídeo en el que salía con cable rígido con el típico de un hilo de 1,5 o de 2,5 el típico hilo de cobre que se utilizaba antiguamente en electricidad hoy día ya en España ya se utiliza el flexible pues bien, si tenéis cable antiguo, hilo rígido, sí que os puede servir no sirve tan adecuado como lo que vamos a ver ahora pero sería una segunda opción enrollar un trozo de hilo en un soporte de madera, en un listón calentar el mismo y más o menos con esto podéis llegar a soldar otra opción que tenemos es utilizar un destornillador antiguo limpiamos la punta, la calentamos, le damos una estañada y lo mismo, nos puede servir para hacer un punto de soldadura puntual que tengamos que realizar aplicaríamos la punta del destornillador caliente el estaño y lo podríamos realizar, sería otra opción y la opción que os propongo en este vídeo es sencilla utilizar un listón de madera que tengamos viejo un tornillo, en este caso he utilizado uno de latón recortando la punta, el típico tornillo de madera de los que se utilizaban antiguamente he cortado la punta, le he dado un paso de lima la he limado para que la misma esté en oblicuo no quede completamente en redondo y tanto el tornillo de latón como tornillos de hierro os pueden servir yo he realizado la prueba con latón con otros metales, otro tipo de tornillos también igualmente os pueden servir lo mismo, cortáis la cabeza del tornillo lo adaptáis con un poco de lima o incluso con un clavo antiguo si no tenemos otra cosa estañando siempre la puntera nos puede servir pues vamos a ver como haríamos con nuestro soldador improvisado ponemos a calentar la puntera prueba que también he realizado es bueno, si no tengo el fogón de casa al lado, no tengo una llama potente como puedo calentar el tornillo tal como estáis viendo he probado con una vela por ejemplo y va a ser que no, no funciona no es lo más adecuado ya que una vela produce muy poquito calor y tiende a ennegrecer el tornillo por tanto, no funciona adecuadamente vamos a ver ahora una vez que esté caliente la puntera como podemos desoldar y volver a soldar un componente calentamos a ver si está a punto y tal como veis podemos desoldar un diodo tal como es realizado seguimos calentando un poquito más en el fogón gira un poco para que veáis el fogón perfectamente que luego no se diga que hay trampa ni cartón y por ejemplo introducimos el diodo nuevamente en otro punto y vamos a realizar dos soldaduras vamos a ver si consigo que se vea un poquito más en detalle ya tenemos nuestra puntera calentada ya es tener un poco de maña ahora lo estoy haciendo también muy alejado y solo para que lo veáis pues nada tan solo es realizar una serie de pruebas cogerle un poco de maña para ver como sería lo más adecuado y de esta manera podemos realizar una soldadura puntual que tengamos en algún aparato tal como habéis visto con un trozo de listón de madera en este caso era de las baquetas de un tambor que se rompieron un palo de escoba también nos vale cualquier listón de madera atornillamos el tornillo en la misma recortamos la cabeza limamos la misma ligeramente para que esté un poco más oblicuo y podemos realizar una soldadura puntual que tengamos el mismo aguanta el calor mucho más que lo aguantaría debido a la superficie que tiene aguanta mucho más el calor por ejemplo que un cablecillo de cobre tal como os comentaba al comienzo del vídeo espero que esta solución rústica antigua así es como soldaban antiguamente nuestros abuelos os sirva de utilidad y ya veis que podemos improvisar un soldador en tan solo unos momentos con material que podemos tener perfectamente en el garaje en el trastero o en el cajón de los chismes de bricolaje de casa espero que os haya gustado un saludo para todos